Hola, ¿cómo están? Me llamo Carmen. Trabajo en la Biblioteca Pública de Flugerville. Es un departamento de la ciudad y allí coordino programas para niños. Nuestra biblioteca cuenta con una colección amplia de libros, revistas, materiales auditivos, CDs de música y también tenemos videos, DVDs que pueden llevarse a su casa y utilizar para ver sus películas y sus novelas favoritas. Parte de la colección, porque la colección no es solo libros, también incluye lo que estaba mencionando, pero nuestra colección es amplia y dentro de ella tenemos en el área de niños colecciones incluidas dentro de esas. que son como subcolecciones. Hoy vamos a hablar de algunos libros que me gustaría que ustedes utilicen para llevárselos a la casa y leerlos con sus hijos. Los primeros libros que quiero contarles acerca de ellos son dentro de nuestros libros de materiales y temas informativos, lo que diríamos que es no ficción. Son libros de temas informativos que incluyen datos verdaderos y en ellos contamos con la biografía de Celia Cruz. Me imagino que ustedes han escuchado su música e incluso ella ha amenizado algunas de sus fiestas. Celia Cruz es un gran personaje, un ícono en la música latina y me siento muy orgullosa de que este libro esté aquí. También tenemos el libro de la chilena Gabriela Mistral. Es para niños, entonces les enseña información acerca de la poetisa y de cómo ella obtuvo el premio Nobel. Otra colección popular de libros para niños son los libros de Elefante y Cerdita. Estos son traducciones de los libros de Mo Williams y los traductores han hecho un trabajo fabuloso. Incluso varios de ellos tienen premios. En este, Tienes un pájaro en la cabeza, es uno de mis libros favoritos. Todos, todos estos libros nos hacen reír, pero espero que los chequeen y se los lean a sus hijos en sus casas. Y bueno, cuando nuestros niños empiezan a leer, necesitan materiales que sean fáciles. En la biblioteca los tenemos catalogados como ERs, que significa Early Readers, para lectores emergentes. Y dentro de ellos tenemos una colección de temas informativos también. Me encanta. Es acerca de animales y en estos incluimos, por ejemplo, es un camaleón. Y voy a mostrarles las ilustraciones. El libro es fabuloso y este contiene, dentro de la colección otros, es un chimpancé, es un jaguar, es una boa constructora. Bueno, yo voy a estar haciendo esto el segundo y el cuarto jueves de cada semana, en junio y julio. Y me gustaría mucho, si vienen a la biblioteca, pueden preguntar por mí otra vez. Soy Miss Carmen y no soy la única que habla español. Tenemos más gente dentro de nuestro personal que les puede ayudar. Visítenos y vengan a llevarse los libros en su lenguaje nativo, que es el mío también. Estén bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!